Hola, reciban un cordial saludo de la Escuela de Ingeniería Mecánica e Industrial. El día de ahora vamos a aprender a levantar objetos pesados sin dañarnos la columna con nuestro compañero Héctor, que él nos va a ayudar en esta práctica. En esta ocasión vamos a levantar una caja de herramientas que tiene un peso de 25 libras. En este momento nos dirigimos a levantar una caja de herramientas y lo vamos a hacer de una forma inadecuada. Esta es la forma inadecuada de levantar un objeto. Ahora lo haremos de la forma correcta. Ahora doblamos nuestras rodillas hacia abajo, extendemos nuestras manos y flexionamos nuevamente nuestras rodillas hacia arriba y las manos cerca de nuestro cuerpo y nos podemos desplazar. Ahora para ubicar el objeto pesado en el piso, flexionamos nuevamente nuestras rodillas y bajamos nuestras manos hasta abajo, de tal forma de no dañar la espalda y luego nos levantamos. Si tú quieres estudiar una carrera técnico en Ingeniería Mecánica e Industrial, visita nuestro campus y pregunta por nuestras ofertas educativas.